Parece que usted tratando de conocer esas culturas, nunca le ofrecieron alguna droga o que le hicieron la maldad y toma, y cuando usted, uy, ¿qué no pasa? No imaginaba todo lo que hoy he vivido, obviamente, y gracias a Dios, no sabía lo que me iba a tocar porque si no, no hubiera salido. En México se me acabó la plata, entonces me tocó ser mesero, llevar domicilios. Marica, nos cogió la pandemia, nadie sabía cómo iba a ser esa vaina y a mí me cogió en el país más pobrezo este asiático. Parce, el día de hoy estamos con una de las personas que anda, o sea, prácticamente anda más que el chisme. Ese man ha recorrido de todo. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Daniel Cabrera. ¡Bravo! Oiga, parce, es la primera vez que escucho algo así. El man recorre más que el chisme. Está bueno. ¿Cómo va, parce? Bueno, parce, oiga, qué gusto estar acá charlando sin filtros con ustedes. Me halaga mucho siempre que me invitan a hablar y aquí voy a contar un poquito sobre lo que ha sido la Vuelta al Mundo en Moto. ¡Qué chimba! Ese siempre ha sido mi sueño, arranquemos ahí. Ese siempre ha sido mi sueño, coger la motico, moto que sea y arrancar. Parce, ¿qué lo motivó? Pues, parce, sí. Digamos que ese sueño es esa utopía que uno tiene en las motos y también ese sueño hace, cuando uno está mamado en el trabajo que uno dice ¡Ay, marica, me voy a ir a mochilear el mundo! ¡Qué mamera! ¡Otro horario! Y a mí me motivó mucho, parce, bueno, unos libros que yo me leía, lo que me estaba pasando en la vida, pero lo que más me motivó es llegar a pensar, marica, cuando tengo 80 años, ¿qué le voy a decir a las personas que se queden cuando yo me muera? Si lo disfruté o si siempre dije, tal vez en un futuro, tal vez en un futuro y nunca lo logré. Entonces, yo creo que lo que más me motivó es decir, parce, cuando llegué a viejo, voy a decir, me lancé y lo hice. Y no, siempre lo soñé, pero pues la vida, como que de vueltas y nunca hice nada. Ok. Entonces, en esas estoy ahorita. Y, parce, ¿con qué moto arrancó usted? ¿Usted arrancó con algún patrocinio? ¿Se dijo, Diosito, para allá voy? Ah, sí, eso sí, Diosito, para allá voy, así salí. ¿En serio? Sí, fue una bendición, 12 millones de pesos ahorrados y llegué hasta México. ¿Con qué moto? Yo me fui en una Suzuki Vistron 1000. Ok, la Vistron. Es una buena moto, es un motor bicilíndrico muy bueno en V. ¿Si es como para viajar? Sí, pero más carretera, no es tan off-road. Ok. Y no tenía patrocinadores y no tenía aliados, o sea, ¿qué quiere decir? Marcas que te dicen, parce, no te vamos a dar dinero, no te podemos patrocinar, porque, pues, no te conocemos, no sabemos qué vas a hacer, pero te regalamos cosas. Entonces, te montamos la moto bien bacana. Entonces, me dieron maletas, chaquetas, de todo. Y yo arranqué montado, pero, pues, con mi dinerito. ¿A qué tiempo pasó eso? Estamos hablando que eso fue en el 2019, en febrero. ¿A qué tiempo, parce, pasó desde que usted arrancó el viaje? Si me entienden, digamos, yo arranqué hace una semana. ¿En qué tiempo usted consiguió los patrocinios? Bueno, antes de arrancar, yo duré más o menos ocho meses organizando todo, como renunciando al trabajo, vendiendo el apartamento. Pero yo no era dueño del apartamento. Lo que pasa es que uno tiene un contrato de arrendamiento. Si uno se va, cuando se le da la gana, le toca pagar una multa de tres meses. Entonces, el dueño dijo, pues, si lo vende, se puede ir. ¿A lo vende? Estaba enfocado con el sueño y lo vendí y me gané la comisión. Ah, melo. Claro, entonces vendí las cosas. Entonces, hablé con más o menos 100 a 120 empresas. Mandé correos por todo lado. Ah, o sea, ¿usted buscó? Claro, marica. Eso yo busqué por todo lado porque, pues, parece, toca buscar. Sí, sí, sí. Buscárselas y me ahorré el dinero. Uy, perdón. Me ahorré el dinero y yo dije, voy a hacer todo lo posible porque yo pueda lograr esto financieramente de aquí a un año. Me voy a dar un año para montar este proyecto. Ah, usted no dijo, ya. Bueno, puchica miércoles, vendo todo y arranco mañana. Sí, no, no, no. O sea, se lo pensó más. Sí, sí. Yo lo vengo pensando desde los 15, pero ya que sea una realidad, desde los 27 ya dije, vamos a hacerlo real. Y yo me fui a los 28. Entonces, más o menos duró casi un año toda esa organización. Todos los correos. Muchas empresas dijeron, sí, sí, sí. Obvio, sí, papito. Nada de decir, tranquilos, ya. Sí, sí, sí. Y no lo susgo, marica, porque es que, güey, cuando alguien que diga, oiga, voy a dar la vuelta al mundo en moto, patrocíneme, pues, uno con una empresa, uno luchándola por vender cosas para que alguien venga a pedir cosas regaladas. Claro, y tras de eso que no hay contenido. Exacto, solamente está mi palabra y la de miles más que dicen lo mismo. Sí, sí, sí. Porque todo el mundo quiere hacer lo mismo. Entonces, yo dije, bueno, me toca probar fin, pero yo sí les voy a mostrar que ya tengo por lo menos aliados, que me voy a renunciar. Les mostré la carta de renuncia y todo. Y dijeron, bueno, vamos a confiar en este man, vamos a regalarle las maletas, vamos a regalarle las chaquetas. Entonces, los aliados me montaron. Ok. Y arranqué, parque. Dejé una novia, dejé mi familia, dejé todo, parque, y arranqué. Y la primera ruta fue por Centroamérica. La primera ruta realmente fue Bogotá-Medellín. Ok. Que me dolía el estómago porque yo dije, ¿qué carajos acabo de hacer, huevón? Me voy por el mundo y no imaginaba todo lo que hoy he vivido, obviamente. Y gracias a Dios, no sabía lo que me iba a tocar porque si no, no hubiera salido. No me malinterpreten. Hoy estoy orgulloso de lo que he vivido. Pero si yo hubiera sabido, no, marica. Yo he comido mierda como no se imagina, huevón. Entonces, claro, la primera ruta bacana a Medellín. Pero no se arrepintió en un momento, en un punto de decir, mierda. Muchas veces. Me tengo que devolver. Me quiero devolver, pero no puedo. Y eso fue uno de los compromisos que yo hice conmigo mismo. Yo voy a hacer todo lo posible por organizar e irme tan lejos que renunciar sea más difícil que seguir adelante. Claro, o sea, dicen, y es verdad que cuando uno tiene un plan A y un plan B, el plan B ya está, vamos a pensarlo. Ya cuando uno solo tiene un plan, que es S o S. Exacto. Ya uno tiene que... Exacto. Pues hay un profesor de Harvard que dice que es más fácil estar 100% enfocado que 98% enfocado. Sí. Precisamente porque ese 2% ya te da una incertidumbre o una duda. Sí. Entonces yo dije, no, parce, ya quemo las barcazas, vendo todo lo mío, me voy. Sí. Y que sea, ya cuando esté en la carretera, diga, regresar a mi antigua vida es más difícil que dar la vuelta al mundo. No. Y así, weón, me fui. En México se me acabó la plata. Entonces me tocó ser mesero, llevar domicilios, laver casas, baños. Ok. Dicharlas. Yo intercambiaba fotografías por hospedaje y comida. ¿Cómo así que intercambiaba fotografías? ¿Una foto suya o...? No, pues depende de la persona. Se llama OnlyFans. Dependiendo del cochino. Sí, sí, sí. Es más, yo los amenazaba. Les mando una foto si no me pagan. No, no, no. Llegaron los hostales y yo les decía, vea, parce. Sí. Yo les hago unas tomas 360 con la cámara que tengo. Ah, ok. Y eso ustedes lo pueden utilizar en sus redes sociales y me dan 5 días y el desayuno. Dijeron, hágale. Entonces a ellos no les cuesta nada. Claro. Y tienen, pues, tienen material que comprando en un fotógrafo les va a costar 100 dólares o 200. Sí. Entonces yo hacía mucho eso en los hostales. Y eso me ayudó mucho a, pues, poder descansar bien y poder seguir viajando, poder editar los videos. Porque yo igual viajaba y yo iba creciendo en YouTube, iba creciendo en Instagram, iba creciendo en Facebook, TikTok. Y me iba entrando un poquito de dinerito por todo lado. Pero eso, los primeros dos años fueron de mucho trabajo y muy poco descanso. Y llegué hasta la India. Fueron más o menos, fue más o menos un año y medio, desde Colombia hasta la India. Ningún colombiano ha llegado hasta la India por el sudeste asiático. Hay un parcero que se llamaba Daniel Velandia que en el 2009 llegó por el Medio Oriente a la empresa de Bajaj. Y, bueno, yo dije, parce, voy a terminar llegando hasta Europa, bajó por África y terminó con Suramérica. Marica, nos cogió la pandemia. Nadie sabía cómo iba a ser esa vaina y a mí me cogió en el país más pobre del sudeste asiático. Qué gono, parce. Sí, parce. Entonces, claro, yo dije... ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo allá? Me toca empezar a pedir ayuda. Decirle al gobierno, oiga, ¿cómo puedo regresar? Abranme los aeropuertos. Pero, por otro lado, yo también hablaba con mi familia. Sí. Y ellos querían que yo me regresara al principio, pero yo no quería. Porque es que yo había luchado mucho por el sueño como para decir, ay, listo, ya renuncio y me devuelvo. No, marica, yo no quería. Yo quería darle. Aguante. Pero nadie iba a imaginarse que iba a ser lo que fue la pandemia. Entonces, claro, yo ahí sí, ahí sufrí un montón porque ya cerraron todos los aeropuertos del mundo. Sí. Y ese país empieza a cerrarse y me empiezan a tratar como un extranjero que trae el virus. Usted es extranjero, usted trae el virus, no lo podemos servir, no podemos darle comida. Entonces, fue muy, muy brava esa experiencia. Ok. Lo bueno de la experiencia es que yo termino enamorado de una birmana y termino viviendo con ella. Ay. No, no vamos a perder el tiempo, marica. Eso sí, bobito, ¿no, marica? Y allá los latinos somos recotizados, más que todos los que somos con buena actitud, marica. Somos maricos, no hay quien un puto podcast en vez de estar por allá. Sí, lograndole a la tóxica, güey, cuando allá son... No, mentira. No, mentira, aquí hay mujeres hermosas. Pero, claro, yo necesitaba volver mi mente a algo normal porque yo ya no podía salir de ese país. Sí. Y yo estaba deprimido, yo lloraba, yo tenía una psicóloga, yo decía, no, es que marica, o sea, si mi familia se muere, nunca los voy a volver a ver. Claro. O si yo me muero acá, me muero en un país re complejo. Entonces, yo ahí dije, yo tengo que vivir el hoy. Ok. Hoy, ya, mañana miramos. Y me acuerdo que ese día me puse una falda que es típica de allá, una falda larga, que se llama Longji, una camiseta típica. Me tomé una foto, subí en Instagram y me dije, soy birmano. Ya, marica. ¿Lo oye? Ya, güey. Sí, marica, me tocó aceptar mi destino. Vivo acá, voy a empezar a salir con birmanos, a mirar cómo es la comida. Pero, pero... Aprender el idioma. ¿Usted todavía sigue con ella? No. Ok. Se adelantó los ocho capítulos, mi perro. Pero, pero... El chismecito, el chismecito. Sí, marica, ese man es el que va leyendo y se adelanta para ver si mataron a Beatriz, güey. Y entonces... Pero, pues, no, parce. Entonces, bueno, volvamos. Y empezó como a empaparse de ellos. Sí, de la cultura germana. ¿Allá comen curry? Sí. ¿Cómo le fue con ese curry? Es muy parecido a India. Es muy parecido. ¿Cómo le fue? A ver, el curry no es un curry o no es el curry, como lo conocemos acá. Acá decimos curry y es una salsa de pollo. Que huele feo y sabe de raro. Es duro. Pues sí, es difícil. Allá el curry es todo tipo de combinación líquida que tú le puedas adicionar, ya sea al arroz o a la carne. Ok. Entonces, hay millones de variaciones de curry que tú puedes hacer y todos pican de aquí a la estratosfera. Entonces, me fue muy mal. Yo tuve diarrea a tareas veces a la semana. Bajé 10 kilos, hueón. Durísimo. Porque obviamente no estoy acostumbrado a comer así, pero me tocaba. Ok. De suerte conocí a Angelito, que es un peruano que también quedó allá atrapado y resultó que el man era cocinero, hueón. Entonces, marica, me salvó la vida porque yo le decía, vea, por redes sociales yo consigo dinero. Sí. Yo le pagué a usted el hospedaje y compro la comida, pero usted me cocina. Sí, marica, si no vamos a morir aquí, hueón. Y él nos dijo, listo, hágale. Y ahí nos volvimos panas. Bueno, me enamoré de esta mujer, me fui a vivir con la familia, una cultura completamente diferente. Al principio me rechazaron porque todo lo que soy no lo querían para su hija, pero al final del día se enamoraron porque los colombianos somos una chimba, hueón. Nos ganamos a la gente, hueón. Pues resulta que la pandemia iba para largo. Entonces yo le dije a ella, ¿por qué no vamos a Colombia por Dubái? Porque Dubái estaba abierto en ese entonces y la gente hacía las pruebas cuando llegaba. Entonces dijimos, vamos a Dubái y de ahí saltamos a Colombia. Y tú ves lo que es bueno. Y después de seis meses en Colombia regresamos y yo sigo en mi moto y tú te quedas en tu país. Y ella dijo, listo. ¿Y usted se la trajo? Y yo me traje a mi novia asiática en Colombia. Pero solamente imagínese después de salir a dar la vuelta al mundo en moto, quedar atrapado en el país más por el sudeste asiático, yo a parecer de sorpresa en la casa de mi mamá. O sea, ellos lloraban y decían, no puedo creerlo. Y tras de todo me traje una asiática, hueón. Mírala. Sí, marica. Eso fue mera sorpresa. Mi novia. ¿Eras una mujer en ese momento? Sí, claro, hueón. Es que era así. Entonces la familia pues me la entregó y me dijo, te amamos como hijo. Por favor, cuídala. Y todo y pues obvio, uno es bien caballero. Y ella viene aquí a mi casa. Mis seguidores aquí la recibieron súper bien, súper queridos. Recorrimos en moto todo el país. Pero el país de ella cae en un golpe de estado. Y ella no puede regresar. Yo tampoco porque nos opusimos al golpe de estado, a los militares. Entonces aparecimos en una lista en la que no podemos volver. ¿A lo bien? O sea, sí podemos volver, pero nos meten en la cárcel. Entonces pues no vamos a volver. Pero salió en una lista lo bien. Sí, se llama la 505A. Y a mí me vale verga porque no es mi país, pero es el país de ella. O sea, yo puedo no volver. Claro, dejé la moto allá. Dios. Entonces me tocó con un guía que yo había contratado a hacer un puente para intentar venderla. Y me enviaron mil dólares y el guía se robó el resto de la plata. Entonces esa moto se perdió. Entonces nos tocó hablar con muchas embajadas y con ONGs, como estudiar un poquito qué hacer por ella. Y la buena alternativa es que ella tenía la posibilidad de solicitar asilo en un primer mundo y se le iban a otorgar una ciudadanía porque tiene un caso especial. Entonces nos organizamos para ir para Estados Unidos. Y ahí fue cuando nos tocó irnos por el hueco a Estados Unidos porque ningún país en Centroamérica le estaba otorgando visas a ella. Ningún país del mundo le estaba otorgando visas a ella porque ella venía de un país donde no reconocían el gobierno y le decían a ella, usted tiene que pedir la visa desde ese país. Entonces ella estaba apatria. El hecho es que nos vamos a Estados Unidos a solicitar asilo. Nos tocó irnos por el hueco. ¿A los dos solicitaron asilo? No, solo ella. Yo, pues como colombiano, no tengo ningún lío. Pero ella sí. Entonces nos tocó irnos. Por eso el libro que escribí se llama Coyote por amor. Porque por amor me volví un Coyote. Para los que no saben por qué Coyote. Coyotes son las personas que cruzan a otras personas ilegalmente por México a Estados Unidos. Pero no solamente se cruzan, sino es todo México lo que ellos hacen. Pero bueno, son carteles y cosas muy poderosas. Entonces me tocó hacer eso. Llegamos a Estados Unidos y ya estuvo en la cárcel dos meses y medio. Ah, ya se entregó. Ya se entregó, exacto. Entonces no estuvo en la cárcel pagando una condena, sino que justo en ese momento estalló la guerra ucrania y Rusia. Y estaba repleto todas las filas de espera de detenidos y todo eso. Entonces el proceso estaba más largo. Entonces estaba en una cárcel, pero en una zona de detenidos. Sí, sí, sí. El mismo trato de un carcelario, pero en otra condición. Pero ahí es donde meten a los que cogen ilegales, ¿no? Normalmente sí, porque... Eso es otro proceso, porque no son detenidos, sino arrestados, porque cometieron algo ilegal para ingresar. Y ya se entregó en la frontera, que es completamente ilegal. Es que digamos hay colombianos que llegan allá y se entregan a la policía o a, no sé, se entregan, los detienen, estudian los antecedentes. Sí, váyase, váyase. Exacto, y los dejan en libertad mientras pasan con un número A, que es Alien Number, mientras pasan el estudio del asilo. Ok. Eso demora como un año. Entonces al año le dicen, no te vamos a otorgar el asilo, te tienes que ir de vuelta para Colombia. Entonces ahí es cuando la gente ya se queda ilegal y ya dicen, listo, yo no me devuelvo. O la gente le otorga en el asilo y ya el siguiente paso es la tarjeta verde, la green card. Sí. Perdón. Tranquilo. Entonces ella, antecitos de que yo me fuera para África, me llamó. Nosotros terminamos por cosas de la vida y ella quería una vida que yo no quería y yo quería una vida que ella no quería. Ok. Asumo que siendo ella quería una vida muy familiar, hijos, estabilidad. Sí, exacto. Y ella es conservadora budista, entonces ella decía, me tengo que casar antes de los 28. Yo quiero que vengas y vivas acá en Nueva York, yo voy a hacer mucho dinero y yo puedo mantenerte. A lo bien. Sí. O sea, no me lo dejo en esas palabras, pero me insinuaba que ella iba a ser millonaria, que ella podía hacerse cargo. Y esa es su forma de ver el mundo, pero a mí el dinero... Dale el cuevo. O sea, considero que es importante, pero no me pueden comprar con dinero. La felicidad no la tiene. Estoy viviendo, exacto. El dinero es un medio, porque yo estoy viviendo una experiencia de vida increíble que... Y que no cualquiera puede hacer. Y que no me la paga nadie y que no voy a cambiar eso por dinero. Que alguien me diga, deje ese sueño y le damos un millón de dólares al año, ni a bala, no lo voy a hacer. Ok. Porque mañana me muero y viví la mejor vida que pude. Entonces ella, claro, ella fue criada así y pues así son muchos asiáticos. Pero igual nos separamos un poquito de eso porque queríamos mundos diferentes. Y es respetable, pues que a ella le guste y a mí me gusta la aventura. Entonces ella, bueno, ahorita tiene novio, pues la ha ido súper bien y yo escribí ese libro. Me dolió obviamente al principio, claro, la tusa, pero también es la consecuencia de las decisiones por mi sueño. Yo decidí no irme con ella y irme a por el mundo. Hay veces que uno debe ser egoísta. Sí. Claro, con uno mismo. Lo que yo siempre digo, a uno a veces le toca hacer el camino y no el destino. Y uno tiene que ser congruente con lo que uno quiere. Y si yo quiero irme por el mundo en moto, tampoco puedo tener una familia. O sea, es muy jodido. O ponerla a ella a sufrir por mi sueño. Por ejemplo, ahorita estoy saliendo con alguien. ¿De dónde? De aquí, Bogotá. Está un galán en el muchacho. Ah, mi perrito. No lo dudes. No, lo que pasa es que cuando yo he aprendido, porque también en África tuve mis novias africanas y todo. Oye, él no pierde el tiempo. Aprendí que... No, pues marica, uno sale a vivir experiencias y cosas pasan. Sí, sí. Pero sí aprendí que entre más cercana sea la idiosincrasia o por lo menos la forma en que fuiste criado, entre más parecido, mejor va a fluir. Ok. Ahora, conozco miles de parejas interraciales y interculturales y de diferentes nacionalidades. Sí. Y les va bien también. O sea, no es una... no es una... no es general. Pero sí me doy cuenta que es un poquito más fácil, o bueno, por lo menos para mí, ya después de haber compartido con mujeres de otras culturas completamente diferentes. Yo sé, ¿sabe qué es lo que quiere? Sí, sí. Prefiero aquí donde no me toque explicar todo. Parece que ha sido lo más loco o lo más raro que le ha tocado vivir. Uy, pasa. O sea, que ustedes no se lo hayan imaginado. Aparte de quedar atrapado 10 meses en el país más pobre del sudeste asiático, haberme enamorado y llevármela por el hueco a Estados Unidos, Yo creería que... Marica, es que... En el viaje. Marica, me acusaron de ser un espía en Nigeria. ¿A lo bien? Sí, a lo bien. No querían dinero, me estaban acusando de ser un espía. Quedé varado en la mitad del Sahara y me tocó dejar la motobota e irme a arreglar una llanta y a la de Dios y después a acampar por la noche y llegó la policía como a las 2 de la mañana. Así como James Bond cuando... No, pues, marica, James Bond es un bebé al lado de los aventureros en moto, güey. Sí, güey. A nosotros nos toca lo duro porque la aventura en moto es de las últimas aventuras reales que hay. Sí. Entonces, se está expuesto a mucho. En Camboya probé tarántula, cucarachas gigantes. En el Congo visitando unos gorilas casi. O sea, llevaba dos semanas comiendo pura comida enlatada. Estaba muy débil, se me cayó la moto. Ya la cuarta vez no la pude levantar y me tocó caminar un pueblo, pedir agua. Marica, tantas vainas que yo digo. Yo fui, pucha, ¿qué puede ser lo peor? No sé, güey. Es que yo creo de verdad que esa situación que me pasó allá fue en ese momento lo peor que me pudo haber pasado. Y hoy por hoy lo mejor porque me dio una historia de vida brutal. Claro. Un libro. Y me convirtió en un ser que entiende su propósito en la tierra. Eso a veces le cuesta a uno entender por qué está acá. Y yo salí por el mundo queriendo ver el mundo y me encontré conmigo mismo. Qué chimba. Que es muy importante. Entonces, de esa experiencia saqué y entendí yo a qué vine y quién soy. Y esa respuesta me ha llevado con mucha felicidad por todo el mundo. Parece que chimba. Y otra preguntita. ¿Usted de qué vive? ¿Se me entiende? ¿Actualmente de qué vive? Yo vivo de la caridad de la gente. ¿En serio de las donaciones? En parte. Sí, sí. La gente me dona. Es una realidad. Me reciben y me alimentan. Qué chimba. La gente en otros países dice que ahorita aquí tienes casa, comida. Qué chimba. Y mucha gente me dice lo único que te pido son historias. Entonces, yo llego a la casa y me piden historias y obviamente me halaga resto y me ayuda resto económicamente. Porque la Vuelta al Mundo en Moto es un proyecto muy ambicioso. O sea, que llegamos aquí. Actualmente los patrocinios no dan... No. Entonces, mira. Yo tengo 10 formas de entrada. No me acuerdo ahorita de exactamente todas, pero mira. YouTube. Ajá. TikTok. ¿Pero el TikTok qué? ¿Transmites? No. Simplemente los videos. ¿Pero eso es una entrada económica? No. Sí. ¿Te pagan ya? Igual que Instagram. ¿Le pagan? Igual que Facebook. Pero ¿le pagan en TikTok? Sí. Yo no sé por qué aquí en Colombia y en otros países. Entonces, solamente pagan por lives y por donaciones. No, no, no. ¿Pagan por donaciones? Claro, pero esa es una monetización. También hay en vivos y también hay por visualizaciones de tus videos. Ah, bueno. O sea, en Colombia no está. En Colombia no está. Y lo mismo en Instagram. Instagram tampoco tiene eso acá en Colombia. Ok. Entonces, yo en Estados Unidos vi que a mí Instagram me paga sin hacer en vivos ni que me done nada. Bueno, lo de suscripciones. Pero tú puedes monetizar. Yo le digo a la gente, intenten con un VPN. Es que yo no sé por qué a mí sí me aparece esa pestaña en Instagram de monetización. Sí. Y en Colombia y en Argentina también. Yo intentaba mirar el de un amigo y no le salía. No aparece. No es que es como solo en Estados Unidos y en otras ciudades. O en Europa. Ajá. Pero en Colombia no. Pero yo creo que si uno vuela y lo activa, yo ya regresé acá y me sigue funcionando. Bueno, pues si logra activarlo. Nosotros actualmente tenemos es un VPN. Ah, buenísimo. Activando. Buenísimo. Con TikTok. Eso es lo que estamos ahí camellando. Buenísimo. En una página alterna. Bueno, entonces tenemos YouTube. Ah, YouTube. TikTok. Instagram. Facebook. Facebook son como 15, 20 dólares, pero... A lo bien, debería estar facturando más. Pero, sí, pero todo mi enfoque ha sido YouTube e Instagram. Ok. Entonces ahí de a poquito voy sumando. Ok. Tengo una página que se parece mucho a OnlyFans. La única diferencia es que no me empeloto. Ok. Y es que la gente paga por el contenido exclusivo. De fotos, de paisajes. De paisajes. Se ríe. De paisajes surrealistas. Sí, como contenido exclusivo o adelantos de videos o chismes. Por ejemplo, ahí conté el chisme de mi novia y todo lo que estábamos haciendo en tiempo real cuando estábamos yendo por el hueco. Entonces, solo los que pagaban sabían de eso. Nadie más se enteró. Entonces, eso también es otra fuente de ingreso. Tengo patrocinadores que me pagan una anualidad. Aunque ahorita que vine a Colombia estoy negociando con ellos para volverle una mensualidad que me organiza un poquito mejor. Sí. Perdón. Tranquilo. ¿Qué más? Yo hago pautas. Sí, por historia. Exacto. Historias o Reels. Yo cobro por eso. O por 30 segundos de videos en YouTube. Sí. También vendo ropa. También tengo una... Yo soy gerente de negocios para una empresa en Estados Unidos. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Tú quieres invertir en Estados Unidos? Ajá. Yo te ayudo. Yo soy el puente entre una empresa allá y tú acá. Ok. Y eso me da también comisiones. Pero ninguno de todos mis ingresos me da para vivir. Lo que me da para vivir es todos juntos. Entonces, yo tengo que estar concentrado en todos todo el tiempo. Ok. Me toca estarlos balanceando. Me toca estar ahí, pues, siempre metiéndole la ficha. Y he logrado a hoy, después de seis años de trabajo, más o menos un ingreso de 1.500 a 2.000 dólares mensuales. Ok. Que me da para vivir muy cómodamente como un nómada digital, viajando el mundo en moto. Entonces, pues, ventajas es que te puedes querer un hostal cualquiera, puedes comer suavecito. Pero yo sigo haciendo, por ejemplo, así yo gane dinero, yo le digo a los hostales, hagamos un trek. Yo te hago historias y tú me vas a quedarme. Ellos dicen, listo, y ahí uno ahorra más. Actualmente, digamos, estás bien top con más de 100.000 seguidores. Entonces, como que amerita eso. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sino que me asombra que la gente apoye desde cuando, pues, empezaste. Yo creo que cuando llegaste a México, no creo que tuvieras más de 10.000 seguidores. No tenía, exacto. Yo tenía por ahí 5.000. Pero yo hacía los treques y era por fotografías 360. Por contenido. Exacto. Entonces, yo les daba valor a ellos. Ok. Entonces, ahorita es más fácil porque ven que tengo unos buenos seguidores y tengo gente que... Una buena comunidad, porque la comunidad que usted tiene es brutal. No, y me quieren mucho y les agradezco mucho porque comentan, dan likes, dan... Todo el mundo sabe la historia de él y todo el mundo sabe, ese es cabra. La gente está súper pendiente de mí. Pues, el celador del comunidad. Sí, me pareció muy curioso. Ahorita lo saludo porque se me hizo muy raro que me saludara así. Yo creo, what? Entonces, claro, cuando... Ahorita cambió la cosa, pero las personas que no tengan más de 100.000 seguidores en redes sociales, la mejor forma es darle valor a las empresas o a las marcas. Parce, yo le hago estas fotos, yo le hago cosas así con el conocimiento que uno tiene. Bueno, algo que la gente... Que ellos digan, parce, no me cuesta nada. Este mal le está generando valor a mi marca. Hágamolo. Hágale. Exacto. Parce, digamos de todos estos años, denos un top 3 de consejos que tú digas... Si quieres hacer esto, te recomiendo esas tres cosas. Para que no cometas el error que yo hice y no vivas tal vez lo feo que viví yo. ¿Sí me entiendes? Bueno, no, es que eso es muy difícil saber. O sea, vas a comer mierda, te guste o no. Sí, marica, es una realidad. La diferencia es que es una mierda que te gusta. Porque comer mierda viajando el mundo en moto a mí me gusta. Obviamente no comer mierda por allá en otro país con unos paisajes tan chingados. O sea, prefiero esta mierda a una mierda que un jefe me esté jodiendo a mí. Yo estoy en una oficina engordando, volviéndome calvo, estresado. Prefiero esa mierda de no poder levantar la moto y caminar por la sala esperando que un animal me devore. Yo prefiero esa mierda. Una mierda chingada. Y por eso respeto tanto a la gente que tiene un trabajo de 8 horas. De verdad los respeto mucho. O sea, me parece que es de valientes y muy bien. Entonces, el primer consejo es uno jamás va a estar 100% preparado para absolutamente nada. Siempre estamos con esa utopía de pensar el momento perfecto va a llegar. Cuando ya mi bebé tenga 5 años. Buscando el momento perfecto. Exacto. Jamás va a pasar. Jamás. Yo salí en un momento donde yo tenía una novia, donde algo había pasado, donde mi mamá le estaba pasando una cosa, esto, otro. Yo dije, marica, si no salgo ya, no voy a salir. Entonces, nunca vas a estar 100% preparado. Y eso sirve hasta para los negocios, marica. Sí. Arranque. Haga lo posible por estar lo más preparado posible. Pero le va a tocar improvisar en el camino sí o sí. Y yo de aquí a Estados Unidos improvisé montones. Y boté ropa, dejé carpa, aprendí otra forma de generar ingresos. Ví aplicaciones. O sea, en el hacer es que tú aprendes, no en el leer. En la teoría se acaba muy rápido. Entonces, ese sería el primero. ¿El segundo? El segundo lo veo muy filosófico, pero me gusta mucho. Y es que nosotros tenemos un mundo en nuestras mentes que es real, pero no es tangible. ¿Por qué digo que es real? Porque nosotros nos imaginamos darnos un beso con esa vieja y evidentemente puede suceder. Pero si nosotros no le ponemos una fecha a ese sueño, nunca lo vamos a traer de ese mundo intangible a este. Entonces, el puente, yo siempre digo a la gente, y me gusta esa frase que la asocian conmigo, es, siempre digo, póngale fecha. Marica, yo quiero hacer Ushuaia. Y dicen, algún día, Dios proverá. Marica, póngale fecha. Incluso tengo un sticker que dice, póngale fecha. Y un trato de cosas. Que póngale fecha es la única manera de volver los sueños a una realidad. Claro. Yo quiero dar la vuelta al mundo en moto. Le puse la fecha, el 2 de febrero del 2019. Ese día estaba en Bogotá con mi moto, con mi maleta, manejando Medellín. Lo volví realidad ese día. Puede que Medellín me haya aburrido y me haya devuelto para Bogotá. Pero ese día, empecé y ese día yo estaba dando la vuelta al mundo en moto. Póngale que Medellín pueda que me haya, ya, diga, ya no. Listo, no lo hice. Pero ese día, ya cumplí. Entonces, póngale fecha a los sueños. Eso es clave. Ok. Y lo último es entender, como es esa frase filosófica que me encanta, que dicen que nosotros tenemos dos vidas. La primera termina, ¿cómo es que es? Tenemos solo dos vidas. Y la primera termina cuando entendemos que realmente solo tenemos una. Es algo así. Sí, sí, sí. Lástima, no sabérmelo bien, pero es una realidad que solo hay una vida. Y solo tenemos un momento en este espacio-tiempo. Y a veces estamos demasiado enfocados en producir dinero y no en concentrarnos. En ser feliz, tal vez. No, sí, en ser feliz, pero en construir algo y encontrar un propósito. ¿Por qué vine acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién soy, marica? Entonces, solo lo vamos a encontrar si nos lanzamos nosotros mismos a perseguir algo que nos guste. Sí. Podemos fallar, pero fallar va a ser mil veces mejor que quedarme siguiendo los sueños de otra persona. Si yo fallo buscando algo que yo siento que me gusta, va a ser mil veces mejor para el resto de mi vida que si estoy detrás de los sueños de otras personas. Hay gente que yo le pregunto, ¿cuál es su sueño? Una Toyota, TX, no sé qué. Y yo, marica, pero a usted no le gustan los carros. ¿Ves que mi primo la compró y se ve feliz? O sea, y no juzgo al primo. La verga de la camioneta, sí, ese es el sueño. Pero, pues, marica, ¿por qué no te escapas en un momento de tu vida? Sales solo por el mundo y descubres qué te gusta y qué quieres hacer. Entonces, cuando yo lo hice, yo dije, yo a mis hijos tengo que decirles que antes de los 20 años se vayan por el mundo, se vayan al país donde no entiendan nada y se expongan ante el mundo y vean cómo son como personas y encuentren cuáles son sus gustos, qué quieren ser y cuáles son su meta en la vida. Y que el resto de la vida se encarguen de perseguirlo y fluyan. El dinero es un medio. Estamos, o sea, seamos realistas. El dinero es un medio y me tocó estructurar este proyecto de Estas Mi Vuelta para que yo pudiera cumplir este sueño y vivir como vivo, que es la verga, que es ser uno más digital, pero a la misma vez produciendo dinero. Porque a veces la gente dice, no, yo tengo que ahorrar millones para poder hacer ese viaje. Es mejor producir mientras viajas, más breve. Entonces, solo tenemos una vida. Nunca abandonen las ganas de hacer de su vida algo extraordinario. Bacano, parce. Parce, hablando de otras cosas, en otros países, ¿cómo le fue con la cultura? O sea, con el lenguaje, creo que se le dice así, ¿no? Con los idiomas. Los idiomas, ¿cómo le fue? Bien. ¿Cuál fue el caso más chistoso usted tratando de comunicarse? Pues, parce, una vez yo me quedé en la casa de una francesa y la hermana de ella vivía en otro lado y me quedé donde ella también y después conocí al papá en otro lado. Y yo hablo francés, pero pues no muy bien y me estaba defendiendo y yo le dije al papá, je me couché avec ta soeur a Rome et a Paris. Entonces, los que saben francés se estarán cagando de la risa porque le dije, yo me acosté con tu hija en Roma y con la otra en París. Y el marica se me caga de la risa y mira a la esposa y dice, y ella también, si quiere, así malo. Y me dice, y después, como que yo estaba así pálido, como, ¿qué putas dije, güey? Entonces, pues, como que se ríe y me dice en un español, el españolete, porque los franceses aprenden español en español. Y me dice, ay, tío, que te estoy jodiendo. Tranquilo, que te estoy jodiendo. Yo, wow, güey, pucha, entonces, eso fue un... Pero qué cómico ese. Sí, se fue chistoso, parce, decir que me había acostado con la hija. Yo, por suerte, por cosas de la vida, aprendí los cuatro idiomas que gobernan el mundo. Inglés, español, portugués y francés. Portugués y francés, no soy experto, pero me defiendo. Y en África me sirven un montón. ¿El portugués? Ajá, el francés. ¿El francés? Y portugués también, Angola y Mozambique y Cabo Verde hablan portugués. Francés lo hablan en toda África. En todo África. Y unos cuantos en inglés. Y un país en español, solo uno, que es Guinea Ecuatorial. Pero entonces, es muy chistoso porque a donde sea que tú vayas en el mundo, alguien va a hablar uno de esos cuatro idiomas. Porque, ¿quiénes son los colonizadores más poderosos del mundo? Los ingleses, los españoles, los portugueses y los franceses. Esos humanos dominaron el mundo. Entonces, si usted quiere volverse un viajero así, de todo el planeta, tenga en su bolsillo por lo menos dos de esos idiomas. El inglés, para mí, me parece que es fundamental. Porque el planeta Tierra habla inglés. Todo el mundo. Sí, sí, sí. Para negocios y para viajes. Entonces, el inglés es importantísimo. Si vas para África, yo te diría francés. Si te vas para Sudamérica o América, obviamente el español. Pero si te vas, por ejemplo, a algunos lugares. Bueno, Brasil. Es que, de verdad, los cuatro están en todo el planeta. Sí, marica. No, es que es así. Pero, igualmente, yo creo que la mejor lengua, el mejor idioma, es una buena actitud, marica. Porque me he encontrado con gente que no habla de ninguno de los que yo hablo, parche. Pero se desenvuelven. Uno sonríe. Marica, necesito ir a orinar. ¡Ah! ¡Pst! ¡A que le siga! Marica, me daño a entender. ¡Qué chismos! Uno siendo humilde. Uno siendo humilde, siendo una buena persona. Tranquilo. La gente lo ayuda y sonriendo. Una buena actitud, marica, le hable a usted en muchas puertas. ¡Qué chimba! Sí, güey. Parche, y usted tratando de conocer esas culturas, esas... ¿Sí me entiende? ¿Nunca le ofrecieron alguna droga? ¿O que le hicieron la maldad? Y cuando usted... ¡Uy, qué no pasa! Eso es que sí. ¿Sí? Cuéntelo, cuéntelo. Pues, parce, no me engañaron. Yo dije, hágale, rótelo, perro. No, pues, parce, claramente yo salí por el mundo a vivir experiencias. Y hay muchas veces donde es muy común que la familia o que las personas consuman algo. Y me doy la oportunidad de probarlo. ¿Qué? Y experimentarlo con ellos. ¿Qué, qué, qué? No, pues, a veces trips o marihuana. Y claramente no soy muy fan de las drogas como la cocaína. Eso no me llama la atención. No me gusta. Y el daño que hace esa historia de la cocaína y el hecho de que seamos vendidos nos afecta mucho. Entonces, me alejo un poco de eso. Pero sí, por lo menos, la marihuana. Y además en el mundo, más que todo, en ciertas, no sé cómo decirlo, en ciertas personas, la marihuana es parte de la vida de ellos. La consumen todos los días, todo el tiempo. A veces es hasta espiritual. O religioso. Y entonces, tú estás muy expuesto a eso. Y yo no tengo problema con eso. Y a veces digo, hágale, venga. Yo comparto esta armonía y esta sintonía con usted hoy. Y yo no puedo fumar en dos años. Pero no tengo problema. Y si alguien me va a ofrecer y es un momento en donde yo digo, marica, estoy aquí en esta playa en Uruguay. Marica, es un momento único. Hágale. Eso hace parte de la experiencia. Hagámosle. Entonces, obviamente, todo con mucha prudencia. Y nunca se ha mal viajado por allá o que le hayan dado un brownie. Súper especial. Me he mal viajado, pero no drogado. Sano. O sea, me he mal viajado. Sano. Sí, marica. Le estalló después. Marica, un vasito de agua y mal viajado. Pero lo que pasa es que uno viaja solo. Yo viajo solo. Y, marica, la soledad a usted a veces le da durísimo y estaba muy deprimido esos días y todo. Y me tocó pagarle un soborno a un policía. Y yo ese día estaba tan mal viajado que yo entré como en un... Yo estaba acampando y yo en mi cabeza decía, ¿dónde estoy, güey? O sea, estaba dentro de la carpa y se me había olvidado de dónde estaba. ¿En qué país estoy? ¿A lo bien? ¿Qué está pasando? ¿Qué continente? ¿Cuál moto? Marica, yo no sé si tal vez algo había en el aroma o no sé, güey. O sea, puede que sí. Pero yo se los juro que yo estaba sobrio ahí en la carpa. Pero habían pasado tantas cosas en esos días que mi cerebro quería dormir. Y yo estaba como en ese crepúsculo entre estar despierto y dormido ahí. Y me estaba yendo y quedé así loco. Y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la moto? ¿Estoy seguro? ¿Qué animales hay afuera? ¿Qué continente? Yo estaba perdido, güey. A veces hay gente que me dice, eso puede ser algo paranormal. Porque estoy a veces muy expuesto a energías tanto buenas como malas, dependiendo de los lugares. Yo creo que simplemente mi cerebro hizo como... Como marica, pare un rato, güey, porque tiene mucho estrés. Está solo y toca, güey, andale suave. Entonces, sí. Parce, hablando de paranormales. ¿Le ha tocado vivir experiencias así random, algo como que se da en la moto? ¿Experiencia paranormal? Claro, güey. ¿Qué es lo que es eso? Una vez con la moto me pegué en las bolas y no se me paraba, pero ahora sí se me paraba normal. Normal, normal. Este es el clásico. Sí. Pero sí, obviamente un par de veces he sentido sombras, he sentido más que todo en las noches que me sigue una luz. He visto figuras en más que todos los templos sagrados o en, por ejemplo, nunca se me olvidaba, en Antigua, Guatemala, yo entrando a un monasterio que yo sentía unas fuerzas que me hablaban. ¿A lo bien? Sí, marica, o sea, hay vainas que yo a veces me guardo porque digo, me pueden meter en un manicomio. Sí. Y sigo hablando de esta marica, yo me hago el marica y digamos que no lo vi. Ok. Pero sí, o sea, sería una mentira decir que salí a ver el mundo y no me topé con fuerzas que no conozco. Sería una mentira. Entonces, sí. ¿Y cuál ha sido la que se diga? Uf. Pues parece. La llevo aquí en el corazón. ¿Esa tiene nombre? Ah, mentira. No, mentira. Que haya sido muy fuerte que se diga, uf, parce, no me la creo. Pues, parce, a mí me pareció muy fuerte lo de en Benin ver todo lo que compra la gente para los rituales vudú. Ok. Y aprendí mucho sobre el vudú. El vudú de por sí es bueno, pero tiene, la gente pues claramente tiene una mala fama y la gente cree que es malo. Pero el vudú tiene muchas energías muy fuertes. No quise hacer parte del ritual porque prefiero evitarme mala vibra y mala energía y respeto a los que lo hagan. Pero es una experiencia que no quise hacer, que yo sentí ese día cuando volví a la casa como, ¡Pues, pucha, qué energías tan densas, marica! Y toda esa parte de África, que es la parte del Golfo de Guinea, tiene mucha energía de magia oscura, de allá nace todos los rituales malos del vudú. Incluso nosotros acá, los negros de Latinoamérica, tienen aún muchas costumbres que se celebran anualmente en Nigeria, en Benin y en Togo. Y es de respeto, eso es de respeto. Por eso, a usted ya no le tocó ver, no sé cómo se llaman, como unas chacitas que bailan solas. Sí, sí, sí. Que son unos manes que pareciera que son unas escobas que están bailando solas. Sí, 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 sí. Sí, sí lo he visto. Pues lo vi en una ceremonia, pero yo sí alcancé a ver que los manes daban vuelta en un palo. O sea, ellos tienen un palo. Y están adentro. Y giran, exacto, están dentro del traje. Pero es muy común que en ese ritual la idea es vestirse lo más feo posible porque son demonios que vienen acá a la tierra, entonces les recuerdan a las personas que no están solos. Pero mire que yo he visto videos, padre. Yo, bueno, sí sabía que habían personas, pero yo he visto videos que empiezan a quitarle... No se ve nadie. Y no se ve nadie. Eso sí, yo no me atrevo a comentar porque... No lo vivió. No lo viví, pero no me habría gustado vivirlo. Y podría creer que... Sí, claro. Sí puede pasar, marica. Es que, veo, nosotros nacimos en una cultura que tiene una religión. Acá hay como dos religiones. Ok, no, aquí hay resto. No, pero digamos que el 90% de la población de Latinoamérica es cristiano o católico. Pero hay tanta variedad y tantas cosas que uno no puede decir lo mío es real, lo tuyo no. No, todo puede ser real y toca cuidarse. Entonces yo digo, qué poder. Parce, ¿qué viene para usted ahorita? ¿Para dónde coge? ¿Para dónde quiere hacer? ¿Por dónde hacer la ruta? Yo acabo de hacer. Entonces yo ya llevo 44 países en moto. Con placa colombiana y con pasaporte colombiano. Yo soy muy orgulloso de ser colombiano y me encanta mostrarle a la gente. Entonces, abro paréntesis. ¿Por ser colombiano no le ha generado problemas en otro país? Obvio, sí. No falta el chiste del innombrable. La requisa random que no tiene random un culo. Sí, marica. Sí, marica. Eso es normal. Ok. Me toca pedir visas en todo lado. Me toca pagar visas en todo lado. Entonces, por ejemplo, solo África se me fueron 1200 euros en visas. Buena madre. Solo en visas. 14 países. Pero bueno, son cosas que hacen parte del sueño. Entonces, bueno, no me vengo aquí a quejar de eso. Pero claramente sí dejo en evidencia en mis videos y en mis evidencias que ser colombiano y hacer lo que yo hago es mucho más difícil que un europeo. Sí, claro. Un europeo a veces ni saben lo fácil que lo tienen, tanto por su moneda como por su pasaporte. Incluso una catástrofe como la pandemia y tú eres europeo, te hacen un culo, te llevan a tu casita. En cambio, como colombiano, marica, da, chupe. Sí, le toca. Porque el gobierno de los colombianos no tiene recursos para recogerte. Es la realidad. O tú eres un gringo y algo pasa. Es gringo. ¿Tú crees que lo tocan? No van a tocar a un gringo ni el hijo de puta. Se van a descolombiano. ¿Dónde queda Colombia? Ni idea, matelo. Qué hijo de puta. O sea, es obvio que tú estás más expuesto. Tienes más trabas. Pero eso, más allá de que yo me queje, porque a veces obviamente me quejo en los videos, no me va a detener en el sueño. Y me causa mucha felicidad cuando gente desconocida me pregunta sobre Colombia y ve la placa y dice ¿Tú eres de Colombia? Y yo les cuento sobre Colombia. Me llena de felicidad verles las caras como ¡Wow! No sabíamos de Colombia. Yo soy el que les está contando. O sea, tengo ese privilegio. Sí. Incluso es una responsabilidad porque, por ejemplo, en Sudáfrica se manejan el carril izquierdo y se puede culibrear entre carros. Y yo paré a un policía y yo le dije ¿Can we split lanes? Le dije en inglés. Y él dijo sí, con tal de que no te caigas. Ja, ja, ja. Lo dijo en chiste. Oiga, severo. Y empecé a culibrear y yo ahora sí las habilidades de Bogotá. Me puse a culibrear. ¡Colombia! Sí, sí, sí. Entonces me puse a culibrear y después dije no me puedo dar garra porque ahí no están viendo. Si alguien me ve de Sudáfrica, dice, ah, este cabra es un camín. No. Ve la placa y dice, es colombiano. Este colombiano es un camín. Entonces ya ahí digo, joder, pucha, estoy trayendo responsabilidad. Vamos a calmar, vamos a ver las cosas. Me podría estar divirtiendo, pero no. Vamos a dejar una buena imagen. Ok. Parce y allá, digamos, las nuevas culturas. No se le dan mujeres. No le dicen, uy, qué rico, man. Qué hay pa' hacer. Mucho. Sí, 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 sí. Marica, el hecho de ser aventurero. Sí, atrae. Sí, esa es una palabra mágica que yo creo que funciona muchísimo. No, no, creo, sé. Y además el hecho de que tú estés un rato muy corto en ciertos lugares. Yo he sentido que las viajes son como marica a la verga porque el man viene y se van tres días. Pues, marica, ya, aprovechemos y hagamos ya todo. Y el man se va así. ¿Y se ha caído en esas tentaciones? Yo caigo en esas trampas. Esas trampas que le ponen a uno, le hacen ojitos y no cae ahí. No, pues, obviamente, mi viaje es de experiencias y todo eso. Es de disfrutar. Y mientras yo esté soltero, pues, obviamente, yo voy a disfrutar así. Ahorita lo digo porque, claro, estoy conociendo a alguien y si entro en una relación, pues, obviamente, no me expongo a ese tipo de cosas. Pero sí es una realidad que en Asia, marica, me veían con los ojos así. Sí. Me veían con una actitud divertida. Yo les abría la puerta, marica, se les derriten, güey. O sea, ahí sí se les abren los ojos. Sí, sí. Eso es así, güey. Pregúntele a cualquier amigo que haya ido a Asia. O sea, eso es así. Es una realidad. Y, obviamente, no ganamos en Europa ni en Estados Unidos. Ah, no. Que esos hijos de puta tienen unos genes buenísimos. No, no, no. Pero mire que yo he ido a Europa y nosotros... Bueno, pero en el norte. Somos... En el norte, en Rusia, en Letonia, Estonia, Lituania. Tengo un primo. Allá, en Bielorrusia. ¿Tú te puedes levantar una vieja top? Sí, así. O sea, un seis como yo. Marica. No, si tengo un primo que está en España y ya es esposo. Yo soy una ucraniana y ya tengo una familia. Y el man es un... Sí. Y la vieja es una top moderna. Ah, sí. Sí, eso sí es mucho. No, nosotros fuimos a Europa y es así. Pero yo sigo pensando que prefiero una muy cercana a mi cultura. Porque yo ya he vivido otras culturas. Es chistoso porque vemos la gente que está allá en Europa y dice, uy, marico, no, en Europa, pues vamos a conquistar a estas viejotas. Pero mire que usted va a Europa y es colombiano con colombiana. Ah, sí. Y dice, pero parce, disfrutar esto. O sea, no, aquí son muy locas. Yo prefiero lo mío. Sí, marica. Eso yo también me he dado cuenta como, ¿para qué me gasté un tiquete para venir a conocer una del barrio, marica? O sea, qué marica. Exacto. Y la gente, pues claro, ahí sin que la gente se dé cuenta, sucede que se atrae a uno porque esa idiosincrasia y todo eso ayuda mucho. Ayuda mucho a que la relación funcione, a que los gustos estén ahí. O sea, yo amo bailar, por ejemplo. Soy rolo y bailo. No, parce, eso derrite a las mujeres. Y les voy a decir qué tan bueno, qué tan bien bailo. En Medellín, en Cali y en Bucaramanga, cuando bailo con las viejas me dicen, este no es rolo. Así de bueno bailar, se lo juro. Marica, a mí me gusta bailar y allá afuera las africanas bailaban, pero tienen ritmo, pero no bailan salsa. Sí, es totalmente distinto. No bailan merengue, no. O sea, yo les enseñaba a ir a esa así, pero pues, marica, hasta cierto punto. Las europeas ni hablar, pues puta, no bailan un culo, weón. Las asiáticas menos, weón. Las asiáticas bailan muy bien, pero cosas como K-pop. Ah, que es así. Es como pa, pa, y así. Sí, sí, sí. Pero, marica, yo voy a una discoteca y yo bailaba así, ¿no? Que nos baila chévere. Sí, una armonía. Y eso solo sea en Latinoamérica. Eso solo sea acá en donde tú puedas bailar. Incluso salsa caleña, que me gusta más que la salsa internacional. Un merengue, una bachata, eso solo lo vas a sentir acá. Incluso por allá en Argentina yo bailaba con venezolanas, porque ni las argentinas bailan bien. Las venezolanas bailan súper bien. Sí, claro. Entonces, claro, ahí me empecé a dar cuenta como me estoy acercando cada vez más de nuevo como a los gustos de mi cultura. Entonces, sí, al final del día, yo no juzgo a los que sean con otras personas, pero para mí al final del día, entre más cerca esté a la cultura que yo conozco, más voy a disfrutar. Para si usted en los países ya no abre Tinder, a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Yo he tenido Tinder, claro. No, además uno viaja solo, pues ¿por qué no? Incluso me sirvió para hospedarme. Me sirvió para hospedarme varias veces. Lo que digo, en Europa y en Estados Unidos es muy difícil allá. Bueno, hay manes, bueno, de un perfil muy griego. O sea, manes re... O sea, es una competencia muy brava. Entonces, por su salud mental, no recomendaría bajar ni en Estados Unidos. El ego, diga. Sí, güey. Es feo, güey. Uno le da like a todas y uno se ilusiona y ni uno, güey. Es que ni pagando premium. Tinder le dice... No, Tinder le manda un mensaje y le dice... No, papi. Papi, no gaste la platica. Sí, güey. Y se lo manda en español. Le digo, puta. Mónica, entonces... Pero en Asia sí. Uf. Mónica. En Asia sí que me disfruté Tinder. Porque lo que les digo, la forma de ser le encanta a esas veces. Y a mí siempre me había gustado salir, beber, bailar. Socializar. Sí, socializar. Exacto. Soy súper sociable. Y es muy difícil en culturas, por ejemplo, las africanas. No pude tener esa conexión como la tuve en el sudeste asiático. No sé por qué. Porque hay muchos negros que sí son súper sociables. Y obviamente tuve unos amigos brutales. Pero me fue más fácil en Asia. No sé por qué. Pero yo siempre le digo a la gente que el sudeste asiático se parece mucho a Latinoamérica. En Asia no es que... Si uno tiene una novia, tiene que a la semana tener relaciones sexuales. Porque si no, ella siente que no la quiere. Ah, no sé. He escuchado eso. No sé. Y exactamente ese fue el arcángel. Él lo hizo al día. Sí. Hace el mismo día. Entonces no sé. No, no, ni idea. Pero sí, por ejemplo, las filipinas son unas asiáticas muy latinas. ¿Sí? Cuando yo estuve en Myanmar, me fui a un bar de Cuba y bailé salsa con una filipina como tres meses. Uf. Eso sí que me salvó la sanidad. Porque las filipinas son muy latinas. Incluso los filipinos fueron conquistados por los españoles un tiempo. Y tienen palabras españolas también. Son bonitas. Sí, sí. No, y la actitud son... Es que, marica, no quiero que se me pongan bravas las latinas. Es que las latinas son bravas, marica. Sí, sí, sí. Pero ya no. A ver. No, las... El sudeste asiático son bravas, pero también hay unas de actitud muy tranquila, muy relajada, sin celos. Qué chingada. Y que les gusta mucho atender. Entonces, a mí me encanta que me atiendan porque yo atiendo. Si me hago atender. Entonces, yo a mi nena la cuido, le hago de comer, le lavo la losa y yo espero lo mismo. Entonces, a mí me gusta que me atienda, que me sirve, que me lave la losa porque yo lo hago. Sí. Entonces, eso en el sudeste asiático funciona mucho. Y aquí en Latinoamérica, por mi experiencia con mis exnovias, a veces son re perezosas y no lavan. Sí. Incluso son tan feministas de que, claro, yo como soy el hombre y como tengo privilegios ante la vida y el mundo, entonces tú lava tu cocina y cuando yo quiero que me lave en la cocina, no. ¿Qué te pasa? Sí, sí, sí. Entonces yo digo como, marica, es como injusto eso. Sí, sí. Sí, claro, pues obvio. Pero entonces, no, eso es ya también de preferencias. Por si usted nunca se llegó a encacorrar. Bueno, defino la palabra encacorrar. Suena raro, pero encacorrar en el sentido de que esa nena me mató, esa nena en otro país. No, la realidad de la palabra encacorrar es que usted quedó fascinado de la vagina que le gustó. No, 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 no. Es más. Bueno, sí. No, no, no. La definición de diccionario de cacorro es un man que le gusta que le metan a maíz por el culo. Entonces, no. Jamás. No, no, no. Pero es que se dice que encacorrar es cuando dice, ah, este man se encacorró con esa vieja. Que solo piensa en ella, medita en ella. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me entienden como que es. Creo que había una palabra como, es tan gatusa. Bueno. No, no. Pero te entiendo. Es tan gatusa también, ¿no? Como que quedó así súper tragaba y que mejor dicho conectaba. Sí, 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 sí. Parcenomia me pasó con una danesa en donde pensaba en ella todo el tiempo porque la conocí en la Patagonia. Ajá. Después nos encontramos en Buenos Aires. Después en Brasil y nos encontramos en Colombia. A lo bien. Y fue, güey, ella es muy churra, parece modelo. Es una danesa, pero ella tiene sangre colombiana, entonces es de piel trigueñita. Pero con rasgos. Pero con rasgos europeos y no habla bien española. Me encantaba la pelada. ¿Y pasó algo ahí? Y claro, güey. Obvio. Marica. Hay un dicho, es que hay un dicho que dice, pelo de cuca jala más que camión. Y yo casi me voy a Dinamarca, güey. Pero yo dije, no, no puedo ser tan güey, no puedo ser tan güey. Y me fui para África, hice mis cosas, llegué a Europa, le escribí, ella ya tenía un novio y yo dije, por algo son las cosas. Yo igual tuve mis noviecitas en África y todo eso. Pero esa fue la que yo dije, marica. Pero fue por una razón y es que yo estaba entusado por mi ex de Asia. Que estaba en Estados Unidos, la conocí a ella. ¿Un clavo saca otro clavo? Y ese clavo fue la verga porque conectamos una chimba y así viajando y todo eso. Entonces fue como ese momento. Pero ahorita en retrospectiva miro para atrás y digo, marica, yo no creo que esté con esa vía. O sea, no me gusta muchas cosas de ser de esos europeos. De esa cultura. La chucha. La chucha es mal olor porque chucha... Olor del sobaco. Exacto, sí, la chucha en Barranquilla es... No, pero nosotros también competimos duro. Cuando me da chucha, yo le gano a esos europeos. No, porque yo... Uy, parces, con mi hermano fuimos a Europa en unos shows. No, en un avión. Uy, eso era... O sea, olía cítrico, güey. Sí, es grave. O sea, como limoncillo. Allá los desodorantes les quitan como el hierro o algo así. Sí, sí, el que quita el olor. Marica, ¿para qué putas, güey? Un pajazo mental, güey. Sí, sí, sí. Para esa casa me echó agua. No, no, no. Es horrible. Pero el caso es que ya después hablé con la veja de la salud de ella. Y yo me dijo, no, pues que la vaya bien. Entonces, esa ha sido como la única vez que yo digo algo así está pasando. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. No, no, que le traigo otra. No, 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 parces. ¿Seguro? Sí, 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 gracias. Incluso ahorita... Pues ahorita lo estoy volviendo a sentir, marica. Con la nena con la que estoy saliendo. Chimba. Conectar con alguien tiene que ser bacano. Uy, sí. Además, ya llevo mucho tiempo soltero. Ya he vivido muchas cosas. Y veo en ella algo muy interesante. Entonces, me parece, pues, bacano ensayar, güey. Ella me parece una veja que vale la pena. Parce, ¿a qué edad se piensa retirar de esto? ¿Y en qué país le gustaría retirarse? Pues, parce, a mí me hacen una pregunta muy recurrente. Y es, ¿cuál es el país más hermoso? ¿Cuál es la mejor comida? ¿La mejor economía? Uf, la madre que no. No, la comida, me parece que la comida asiática me gusta mucho, pero la mexicana me parece... Ah, bueno. Esa gastronomía es muy brava, marica, es espectacular. En términos de paisajes, yo amo Guatemala y la Patagonia chilena, me parece. Que las Torres del Paine, que el Chico, marica, los fiordos chilenos me encantan. Hablando, marica, digamos, en cuestiones de carreteras y paisajes, Brasil tiene unas sierras espectaculares. En términos de economía, me encanta, por ejemplo, Taiwán. Ok. En términos de culturas raras y cosas bonitas, me fascina. Por ejemplo, Namibia, me fascina, marica. Namibia es la verga. Pero si usted me pregunta a mí qué país los tiene todo, es absolutamente, y sin pensarlo dos veces, Colombia. Sí, claro. Y no soy el único que lo dice, parece que hay extranjeros que dicen que es increíble que en un solo pedazo de tierra, con una frontera invisible, tengamos toda esta variedad. Entonces, si yo me voy a retirar, yo obviamente me retiro aquí en Colombia. Y por eso disfruto mucho viajando por el mundo, porque he visto muchas cosas. Yo he estado en Dubái, yo he estado en Japón, yo he estado en todo el planeta, marica. Y encuentro cosas muy hermosas. Pero la forma de vivir de acá, parce, los paisajes de acá, la gente de acá, marica, somos una chimba. Somos una chimba. ¿A qué edad? Yo espero que en dos años ya esté terminando este proyecto. ¿Dos años? ¿Aquí nomásito? Sí, porque ya voy seis, güey. Ya estoy mamado, güey. Pero digamos por eso. Ya tengo 34. Y quiero tener familia, quiero tener hijos. ¿Todo esto ya le ha generado algo, un patrimonio? No, me lo he gastado todo. ¿Sí? Sí, marica. Y qué video que me preguntes eso me gusta, porque mucha gente me molesta un poco que la gente crea que mi familia me paga esto. ¿Sí? Porque vengo de una familia que tiene dinero, no lo voy a negar. Yo no vengo de la calle ni he sufrido, gracias a Dios. Y sería muy mal decir eso sabiendo todo lo que luchó mi mamá por estar bien. Pero mi mamá no tiene dinero de sobra. O sea, mi mamá ahorita estamos ahorrando para que cambie de carro, por ejemplo. Y no tenemos más de 160. No, quiero decir. Ah, cuando vendimos, por ejemplo, el apartamento donde yo me estaba quedando, ese apartamento costaba más de 120 millones. Pero no era mío. O sea, la gente a veces se confunde. Sí. Yo vivía en arriendo. He tenido privilegios. Yo sé que nací en cuna de oro. Pues en comparación a... En comparación a Colombia. Yo sé que... Yo sé eso y soy muy consciente de eso, de ese privilegio. Pero, marica, yo financieramente me he destruido el culo trabajando por este proyecto. Y todo me lo he gastado en la vuelta al mundo. Entonces, la gente no entiende que a veces uno tiene que ser financieramente un poco irresponsable por este sueño. Porque, pues, marica, yo me endeudé, por ejemplo, ahorita en África. Y me tocó endeudarme. Y sigo endeudado ahorita. ¿En África? En África me endeudé. Es que loco. Pues me gasté 17 mil dólares. Y en ese momento, debo a un 4. Y los estoy pagando. Y todos mis amigos ya tienen apartamentos. Sí. Ya tienen familia. Marica, tengo 34 años y no tengo dónde quedarme muerto. No, pero yo... Si me van a entender, entonces, ahí hay algo que me gustaría que la gente viera. Hay consecuencias de esto. Y yo sabía esas consecuencias desde el principio. Y estoy dispuesto a afrontarlas. Cuando termine la vuelta al mundo, tendré unas experiencias de vida increíbles. Y empezaré a construir patrimonio. Dios mediante. Claro, porque, digamos, yo sacrificaría tener apartamento, una familia, por vivir lo que usted ha vivido. Por conocer lo que usted ha conocido. Cuidado tus palabras. No. Tiene un poder. Es en serio. Yo, o sea, se lo juro. Y, pues, mi sobrino ha estado... Yo he estado a punto y decir, marica, quiero vender... O sea, quiero vender todo y quiero comprarme un campero. Un carro-casa. Exacto. O adecuarlo y irme a la miércoles. Y estado, digamos, como a punto porque me encanta. Yo consumo mucho sus videos de Soy Tribu. ¿El otro qué se me olvidó decir? Charlie Cinewan. Eso. O sea, me encanta. O sea, y yo creo que si usted habla con unos amigos suyos, le van a decir lo mismo. ¿Se me entiende? Porque, parce... Es que, sí, eso. Hay que entender que hay una vida y tú estás viendo ese lado bonito de la vida. O sea, hay otras personas que su sueño no es viajar como nosotros nos gusta, sino su sueño es... Viajar. No, es tener su familia. Ah, ok. Incluso muchas personas dicen, mi sueño es tener un hijo. Y todos los sueños son respetables, están muy bien. Pero yo sí, yo sí en este momento no puedo decir que me arrepiento. Porque no me arrepiento y ya estoy muy metido y no me voy a rendir. Voy a terminar la vuelta al mundo. Y además ya mucha gente me sigue. Entonces, mucha gente ha pagado por esto. Mucha gente me ha apoyado y mucha gente confía en mí para lograrlo. Entonces, gracias, lo voy a terminar. Pero por otro lado yo digo, joder, pucha, he sacrificado tanto, parce... He sacrificado relaciones, salud... Tiempo. Mi juventud, tiempo... Sí, yo no... O sea, mi patrimonio está en declive. Pero pues el patrimonio de mi corazón, de mi experiencia, de mi sabiduría ha crecido un montón. Y por eso yo vengo y hago esta gira de medios. Vengo y me encuentro contigo para narrarles las historias y ver si ese libro me puede dar pues para vivir bien ya en un futuro Dios mediante. Pero también para decirle... Para poder monetizar. Pues es una realidad, ¿no? ¿Dónde se puede comprar su libro? Apenas lo tenga, síganme en las redes sociales. Esta es mi vuelta en OnlyFans, en Facebook. Pero síganme, esta es mi vuelta en Instagram, YouTube, Facebook. Y apenas salga Dios mediante el otro año ya está libre al mercado para que vean esa historia tan increíble. Pero también, incluso no solo yo, si ustedes ven una persona que está cumpliendo los sueños y ustedes consumen el contenido de esa persona, dejen la publicidad, por ejemplo. Que en YouTube la gente quita la publicidad. Dejen, que eso le entra un dinerito a la persona. Le compraron una camiseta. Pues uno sí o sí va a usar camisetas. Entonces, ¿para qué comprarle a la marca Super Wow? Pues cómprele al generador de contenido que a ustedes les gusta porque nosotros logramos estar cumpliendo un sueño. Pero también estamos haciendo un contenido para que tú disfrutes y te inspires. Entonces, pues con mucho amor sería... Se hace. Claro, parce, parce, ya. ¿En otras ciudades le ha tocado irse a los golpes? Casi, casi. En África casi. ¿Sí? Pero yo soy fiel creyente que es mejor salir corriendo. ¿Sí? Yo en la infancia me daban la jeta, pero me daban la jeta porque yo soy muy bajito. De 200 peleas me he ganado como 8. Pero nunca me dejo. Tengo a veces mucho ego y eso es muy peligroso. Entonces, en otros países cuando algo malo pasa yo siempre salgo corriendo. Me hable verga lo que piense la gente porque yo estoy enfocado en sobrevivir. Y en África casi mueve a los puños con un man. Casi. Pero yo dije, es un momento en donde yo tengo que tener las huevas para no alimentar ese lobo que quiere pelear. Y no dejarme llevar por el ego. Bueno, el ego es el enemigo. Ese libro es muy bueno. Y bueno, no pasó gracias a Dios. ¿Pero por qué lo detonó? ¿Por qué iba a ser el problema? ¿Le estaba gusaneando a la novia? No, no, no. No había novia de nada. Si nos estábamos tomando y estaba en una mesa en donde éramos varios. Y estaba subido de tono con los comentarios de los colombianos. Y me daba mucha piedra porque es muy ignorante. Pero también yo sentía que lo hacía a propósito porque quería pegarme. O sea, sí, quería pelear. Y estaba muy enojado. Y yo fácilmente... Él estaba lo suficientemente borracho que yo sabía que con un cabeza se lo podía tumbar. Porque yo aún no sabía, el man estaba ya de brío. Pero también eso me hizo entender como marica el hecho de estar borracho. Es que estaba hablando de incongruencias. Y yo que tengo que tener la madurez de no sé. Pero como yo también estaba tomado, pues estaba envenenado. Entonces, eso fue un momento muy maluco. Pues no, no pasó nada. Gracias a Dios. Ahí le dije sus cosas y todo. El mancito, no sé si me quería pegar o no. Pero las cosas se calmaron. Los otros amigos como que no, marica, dejémoslo así. Es muy fastidioso. Y ahí llegan las cosas. Gracias a Dios, no pasó más. Parce, ¿dónde tiene la moto ahorita? En Europa, en Barcelona. ¿Y de ahí sale para dónde? Medio Oriente. Entonces, el plan es bajar por Italia al norte de África para hacer Túnez y Egipto y Argelia. O irme por Túnez, hacer Siria, Jordania, Arabia Saudita, hasta Dubái. Y de ahí subir por Asia Central hasta Rusia, Mongolia, Corea, Japón. Ese es el plan, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero ahorita, en enero del otro año, empiezo a organizar la ruta con visas. Miro las noticias a ver cómo está la franja de Gaza con Israel, cómo están los problemas de Rusia-Ucrania. Porque dependo mucho de eso. Incluso yo, Estados Unidos casi le declaro la guerra a Irán cuando yo ya estaba en Myanmar. Y yo dije, no, ya no puedo seguir. Sí, sí, sí. Es que eso de verdad no depende de uno. Y uno no es nadie. Uno no es nadie. O sea, uno es un peón en este mundo de políticos y de guerras. O sea, hace poquito me dijeron los de la Embajada de España que unos colombianos mercenarios, pues hay muchos soldados colombianos que se van a prestar servicio allá a Ucrania y a pelear por dólares. Está bien, pues cada quien. Pues, parce, los manes cogieron un avión para devolverse a Colombia y en vez de comprar vuelo directo hicieron una escala en Venezuela para ahorrarse un billete. Pues aterrizaron en Venezuela y Venezuela, como es íntimo de Rusia, les pregunto, ¿ustedes qué? Que no sé qué. Se dieron cuenta que eran mercenarios de Ucrania. Los deportaron a Rusia y hoy están en la cárcel de Rusia y no van a salir de ahí. Entonces ahí uno se da cuenta que ante los poderes del mundo uno no es nadie. Claro. Entonces hago lo posible por cuidarme de ese tipo de cosas. Por eso ni me voy a acercar a Myanmar, ni por putas me vuelvo a acercar por allá. ¿Y cuándo arranca, parce? ¿Ya hay fecha? Sí, claro, hay que ponerle fecha, parce. Apenas acabe el invierno en Europa, ya estoy allá. Porque mientras hay invierno no se puede hacer nada. Entonces en marzo del 2025 arranca la etapa Europa-Medio Oriente. ¿Qué palabras le diría a ustedes de motivación a esas personas que quieren arrancar? Bueno, póngale fecha. Sí, 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 aparte de póngale fecha. No, eso es que póngale fecha es clave. ¿Qué más les puedo decir a la gente que quiere? ¿Que quiere hacer esto que estoy haciendo yo? Sí, que, como digamos, dándome el consejo a mí que yo tengo las ganas también. ¿Sí me entiendes? Yo tengo las ganas de comprar lo que sea e irme. Aparte de va a comer mierda, aparte de esto es duro y... No, es que yo creo que ya construí esos tres consejos porque son muy fuertes. Tiene que entender que nunca va a estar preparado. Tiene que ponerle fecha y entender que solo hay una vida para así. Hágale, o sea, por lo menos algo pequeño, pero hágale. O sea, ojalá no llegues a los 70 con arrepentimientos. Claro. Porque llegar uno de viejo a decir, güey, puta, ¿por qué no lo hice, güey? Ya, viejo. Qué estupidez, güey. ¿Por qué no besé más? ¿Por qué no le dije que la amaba? ¿Me hago entender? O sea, a veces el ego nos carcomeó ganarme una platica más. Nos morimos y no nos llevamos ni mierda, güey. O sea, no nos llevamos nada. Sí. Hoy se murió la gorda Fabiola. Ah, sí. La mañana. Nos dejó risas. Y ahorita está de luto la gente que la quería y polilla. Sí. Pero, marica, mañana no estamos. Yo tengo un amigo que se murió por un golpe de calor con una lista de cosas por hacer. Que yo decía, qué ironía. Murió con una lista de cosas por hacer en vez de una lista con recuerdos. O sea, marica, hay que morir con recuerdos, ¿no? Con una lista de cosas por hacer. Uy, está re firoso. Se le metió. Y ahorita tiene que hacer un post que diga si toca morir con recuerdos y no con listas de cosas por hacer, güey. A ver, la camisita a atarrar. Sí, 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 marica. Merchandising, parce. Gracias, güey, por habernos aceptado esta entrevista. Y nos es un honor haberlo tenido y concretar tan rápido. Oiga, sí. Estuvo muy bueno. Y no, gracias a tu hermano también. Muy crack. Gracias a ti por la invitación. Ojalá podamos, con este megáfono, contagiar a las personas de vivir la vida que quieran vivir. Están haciendo un trabajo espectacular. Y les agradezco por la invitación. Qué cracks. Dale, parce. Mi hermanito. Eso, güey. Gracias.